El guerrillero que entregó a Clara y a Consuelo a la Cruz Roja en un paraje de Guaviare no era conocido entre la opinión pública, pero sí por las autoridades que le siguen la pista desde hace un mes cuando estuvo en Venezuela. Carlos Cárdenas. Néstor, los organismos de inteligencia recibieron información de que este guerrillero es el directo responsable de mantener secuestrada y proveer de alimentos y medicamentos a Ingrid de Tancur. Noticias Uno conoció que el pasado 11 de diciembre, organismos de inteligencia siguieron a una columna de guerrilleros de las FARC que aparentemente entró a la provincia de El Orza, en Venezuela. El grupo de subversivos estaba dirigido por este hombre, el responsable de entregar a Clara Rojas y a Consuelo González de Perdón. Se trata de alias Asdrúbal, uno de los comandantes del séptimo frente de las FARC junto con Gerardo Antonio Aguilar, alias César o Jerónimo. Según fuentes militares, Asdrúbal, que figura en los archivos de inteligencia del ejército con el alias de Arníbal, es junto con un guerrillero conocido como Guillermo el hombre que tiene en su poder a Ingrid de Tancur. Fuentes oficiales también revelaron que Asdrúbal está librando una guerra con antiguos paramilitares de Miguel Arroyave por el tráfico de cocaína que este subversivo controla entre los departamentos de Meta y Guaviare. Las áreas de dominio de Asdrúbal aparecen en este informe del gobierno nacional que lo señala además como uno de los mayores narcotraficantes de las FARC. Gracias.